¡Luchas! Los que crecimos o que lo hicimos crecer a él y los que ya tuvimos cerca de él 20 años, qué bueno que sea agradecido y sobre todo que se acude de Dios que es muy importante en la carrera de cualquier luchador. Lo dice muy bien profesor, un hombre que siempre ha dicho a los cuatro vientos que sí es hechura, es hechura de su padre y del señor Tony Salazar. Claro, mira es de los pocos luchadores, estrellas que reconocen realmente quién fue su profesor y quién fue el que le enseñó la lucha libre profesional. Profesor Tony, hoy el Consejo Mundial vive momentos de gloria, momentos de mucho trabajo, pero sin duda alguna hay mucha gente, Pilares, que a veces no tienen ese foco, ¿no? Desde la parte administrativa, la parte de profesores que tiene. ¿Cómo hoy ve Tony Salazar al Consejo Mundial? Mira, el Consejo Mundial de Lucha Libre realmente, si ustedes lo han visto, está en ascenso, ¿no? Está en ascenso no solamente nacional, sino mundial. Si se ha dado cuenta, estamos importando luchadores a todas las partes del mundo y ese es un logro, un logro que ha logrado nuestro presidente del Consejo Mundial de Lucha Libre, el señor El Salvador Luchador Malí. Profesor Tony, por último, ¿qué le dice hoy el tío, la persona, a ese sobrino, a ese hombre que ha hecho mucho por la lucha libre? ¿Qué le dice Tony Salazar a Místico? No, nada, que lo disfrute, que disfrute su día, que disfrute su aniversario y que esté listo para mañana en ese gran mano a mano que tiene con el japonés Hiromi Takasaki. Muchísimas gracias, profesor. Para servirles.